Hola, esta es la traducción al castellano del material que ha compuesto Marcus, el rey servidor. Yo solo he modificado el nombre de los países, puesto que él hace enfoque en Canadá y Estados Unidos, y yo los he cambiado por España, puesto que la totalidad del contenido es exactamente igual de válida. Comencemos. Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido al rey servidor. Yo he hecho un gran descubrimiento. Es algo que mucha gente estaba buscando, pero no han conseguido lograr entender del todo. Ahora, este descubrimiento que hice no fue un buen descubrimiento. De hecho, fue un mal descubrimiento, pero condujo a algo muy grande. Y este descubrimiento es el engaño más grande que jamás se haya realizado sobre la humanidad. Yo lo llamo la estafa perfecta. Sí, todos hemos sido engañados a través de un esquema elaborado. Este no es un engaño como una broma. Este engaño es cruel y muy serio. Los efectos de este engaño causan casi todo el dolor y sufrimiento en el mundo. Y es en todo el mundo. Es mundial. Un engaño es un truco cuya intención es defraudarte para obtener una ventaja sobre ti. Y un timo o estafa te priva de algo a través del engaño. Y se logra a través de un elaborado plan. Lo que hace que este sea un engaño extremadamente malvado es que tú ni tan siquiera sabes que has sido engañado. Entonces, ¿cuál es este engaño? ¿Cómo he sido engañado? Usted ha sido engañado para dar voluntariamente algo mientras se cree que todavía lo tiene. Al final, aprenderás que en verdad es solo una ilusión. Pero vaya si ha funcionado. Funciona al 100%. Es completo. En otras palabras, has sido despojado de algo y no sabes que lo has perdido. Ahora, has de admitir que esto es un buen truco. Cuando te crees que aún lo tienes y de hecho lo perdiste. Añadiendo insulto a la herida cuando resulta que lo diste voluntariamente. Ahora, prepárate para la verdadera sorpresa. La cosa que diste voluntariamente la tuviste que robar primero. Es el fraude más perfecto. Solo la mente más diabólica pudo haber elaborado esto. Y lograr que tú lo hicieras sin que lo supieras. Dentro de poco te diré lo que hiciste. Primero te diré quién soy y la razón por este vídeo introductorio. Yo soy un tipo normal y corriente. Nacido en una sociedad ya hecha. Criado en una familia religiosa. Enviado al colegio a ser educado. Normalito en todos los ámbitos. Trabajé duro y jugué obedeciendo las reglas. Como se puede decir. Luego, algo sucedió. Que me hizo sentir como si me arrebatasen toda mi dignidad. Esta cosa que pasó estaba mal. Y no importa cómo intentara conformarme mentalmente al hecho de que podría estar bien. No. Aún estaba mal. Nadie me podía ayudar. No las cortes. Tampoco los abogados. Tampoco mis miembros de parlamento. El primer ministro. La reina. El papa. Ni tan siquiera mi madre. Solo tenía que saber. Cómo es que algo que está mal. Podría estar bien. Así que comencé a mirar. Y fui en una búsqueda. Y mientras buscaba. Eventos extraños sucedieron. Cosas que te harían decir. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿De qué va esto realmente? ¿Cuál es el gran secreto? Algo está sucediendo que yo no tengo que saber. En mi búsqueda descubrí cosas que eran increíbles. Luego confirmé que estas cosas increíbles, de hecho, estaban sucediendo. Así que decidí que debía de exponer estas cosas en una serie de presentaciones. Por razones que aprenderás a medida que avancemos. Yo nunca había hecho una presentación antes. ¿Y cómo presentas cosas que son increíbles? Nadie se lo va a creer. ¿Por qué? Porque son increíbles. Así que leí un artículo en internet sobre presentaciones. Decía que los dos elementos claves de una presentación son el informar y el persuadir. Este artículo decía que la credibilidad del presentador era más importante que la información para hacer que la gente se lo crea. El problema que tengo con esto es que ¿Cómo sabes que la información es verídica? La respuesta es la credibilidad del presentador. Entonces, si te digo que tengo un doctorado en estudios lingüísticos, tanto en inglés como en griego, también tengo un grado máster en la ley pública, la ley familiar y la ley gravitacional, y he publicado cuatro artículos revisados por pares en la revista del conocimiento universal, probablemente te creas lo que te digo. Pero, estamos entrenados de esta manera. De hecho, si te digo algo, te lo creerías, por mi credibilidad, luego irías a decírselo a tus amigos, que sabes tales cosas. Tomarás lo que crees y lo harás lo que sabes. Pero la creencia es la ausencia del conocimiento. No has de creer en aquello que sabes que es verdad. Si yo te he persuado a creer lo que te voy a contar, solo cambiaría tu creencia. Aún no sabrías nada. Así que te daré las evidencias, los hechos y las pruebas, sin persuasión. Entonces, no dirás, no puedo creérmelo. Dirías, no sabía eso. Este artículo, en presentaciones, también decía que he de tener algún tipo de enganche. Diles algo sorprendente o que llame su atención. Creo que tengo unos cuantos enganches. Puede que te llamen la atención. Número 1 ¿Sabías que nadie en España, Europa o ningún otro país posee ninguna propiedad? Tú no posees tu casa, tu coche, tu televisión, tu pizza, tus calcetines, ni tu propia ropa interior. No eres el dueño de tus hijos. Alguien lo es, pero no eres tú. Ni siquiera eres dueño de tu nombre. ¿Cómo te enganchas tú? Y de nuevo, te daré los hechos, las evidencias y las pruebas. Cada uno en España está por encima de la ley. Sé que es difícil de creer, pero absolutamente verdad. El dinero no es un fondo de riqueza. Es el fondo de la deuda de alguien. No has pagado por nada en tu vida entera. De nuevo, sé que es difícil de creer, pero cuando entiendes lo que es el dinero, te darás cuenta de que nunca has pagado por nada en toda tu vida. Todos los españoles están licenciados para dar consejo legal. De hecho, tu derecho para dar consejo legal está protegido. Es necesario, es necesario, es requerido o no podrías tener un sistema legal. Cuando recibes algo, lo estás consiguiendo por segunda vez. Tiene gracia, ¿no? Cuando un policía te para, por exceso de velocidad, es porque tú se lo has dicho. Ninguna corte en España puede incluir en el sumario la ley que dice no robarás. Ninguna corte, en ningún lugar. Tu sistema legal no puede funcionar con esta ley. Es imposible. La mayoría de aquellos que están en la cárcel están por lo que creen, su convicción. Vuelca tu convicción con la autorización adecuada y puedes salir. Tu certificado de nacimiento no certifica el nacimiento de un individuo vivo. ¿Qué? No. ¿Te crees que ese es tu nacimiento? ¿Que certifica tu nacimiento? No, no. Una licencia es permiso para hacer algo ilegal. Es la intención de cometer un crimen. Ahora solo necesitamos el acta. Así pues, si tienes alguna licencia, esa es la primera facie o la prima facie. La prueba de tu intención para cometer un crimen. Quiero cometer un crimen. Quiero romper la ley. Cualquier trabajo requiere que realices transacciones comerciales públicas deshonestas para beneficio privado. ¿Cómo te engancha esto? ¿Cómo te engancha esto? Y luego aprenderlo no significa engaño. Tú simplemente no lo sabías hasta ahora. El engaño es cuando eres desviado o mal encaminado deliberadamente de la verdad hacia algo que es falso. Un truco deliberado. Un truco deliberado. Y no sabes que has sido engañado. Eso es engaño. Y engaño es un fraude. Y un fraude es un crimen. El engaño solo puede funcionar si eres un cómplice involuntario, un partidario a éste. Y cuando te das cuenta que has sido engañado, el engañador mentiroso, el verdadero fraudulento, el maestro de la confusión, te mira y te dice, esto es lo que pensé que creías, y usted tiene derecho a creer lo que quiera, la libre voluntad. Yo he llegado a conocer que la gente no sabe por qué creen lo que creen. La gente no sabe por qué han renunciado a algo. Así que, ¿por qué ir a buscar una respuesta a un problema cuando no sabes tan siquiera que hay un problema? No estás confundido, así que quizás no quieras saber. Vivir en ignorancia feliz. He de decirte que ser engañado no tiene nada que ver con ser estúpido. Solo puedes descubrir el engaño al aprender la verdad. Lo que creas, no lo hará. Cuando aprendes cómo y por qué fuiste engañado por las elecciones que hiciste y luego continuaste en éstas, entonces no podrás reclamar que has sido engañado y gritar fraude. Luego, si las cosas no te van bien, entonces podrás decir, vaya que fui estúpido. Tú y yo tenemos un buen cerebro cuerdo. Es solo que está en mal estado, deliberadamente, a propósito. Hay mucha gente que siente que hay algo que está mal en el mundo, con referencia a todo tipo de cosas. Tú aprenderás que cada uno de estos problemas es el resultado de no poseer ninguna propiedad, todas las veces. Pero para entender por qué no posees ninguna propiedad, es la razón por la que esto va a ser una larga historia. Y la historia se hace aún más larga para entender la solución. Hay grupos patriotas, grupos de ley común, protestantes de impuestos, sociedades de hombres libres, movimientos de ocupación de Wall Street, grupos aborígenes, grupos religiosos. Todos dicen que las cosas están mal en este mundo. Luego, están aquellos que dicen que todo está bien. Y aunque digan que no, dirán, ¿y yo qué puedo hacer al respecto? Pero al menos estos grupos están buscando respuestas. Saben que algo está mal. Este es un comienzo, conmemorable. Pero han de cambiar de dirección. Están mal encaminados. Hay un montón de grupos ahí fuera, que han encontrado y expuesto otras cosas, que no tienen sentido ninguno para ellos. Pero están dados de baja por la mayoría, como particulares, o radicales, o extremistas. Mucho de lo que han descubierto, de hecho, es verdad. Pero están intentando hacer lo corrupto, incorrupto. Esto nunca sucederá. Saber el problema no es suficiente. Has de saber cómo pasó y por qué pasó, para encontrar la solución. Todos buscan a alguien para culpar por su infortunio. Si no posees propiedad, tienes una desgracia. Pero las elecciones que hiciste no fueron forzadas. En cambio, fuiste seducido y sobornado a través de un fraude. En otras palabras, la escena estaba puesta para ti, preparada para ti. Ahora, sólo elíjela. La razón por la que fuiste seducido a participar en el engaño, fue porque el engaño, la ilusión, la estafa, no podría funcionar sin ti. No puede funcionar de otra manera, no tendría valor. Te requiere a ti. Así que, ¿qué hicimos? Bueno, pues, en resumidas cuentas, perdiste lo que te pertenecía porque tomaste lo que no era tuyo. ¿Qué tomamos que no era nuestro? Todo. ¿Qué perdimos que no era nuestro? Todo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué cogimos que no era nuestro? Poder. ¿Qué perdimos que no era nuestro? Poder. ¿Qué cogimos que no era nuestro? Un fideicomiso. ¿Qué perdimos que no era nuestro? Un fideicomiso. No importa lo que pongas aquí en esta ecuación, funciona igual El engaño siempre es lo opuesto a la verdad No importa lo que coloques en esta ecuación, siempre funciona igual Es siempre lo opuesto a la verdad ¿Cómo puede ser esto? Si se nos dio Se nos lo dio para que lo aceptásemos No para que lo robásemos y lo hiciéramos nuestro Estamos totalmente inconscientes de que sufrimos a diario el castigo de un abuso de fideicomiso Hoy todo lo que tienes y mantienes es prestado de un fideicomiso fuera de lugar Estás prestando y usando aquello que no es tuyo Tú no posees nada Y el prestatario siempre es siervo del que presta ¿Por qué? Por la elección que hiciste Estás excluido de por vida Y has de suplicar al colegio de abogados para todo lo que desees Esto se llama mendicidad Puedes llamarlo suplicar, orar, como quieras Es mendicidad Has de suplicar cuando no posees nada Veo a la gente en las cortes todos los días suplicando por cosas Veo a la gente en los bancos todos los días suplicando por dinero Veo a la gente en las calles con carteles todo el día suplicando por algo Veo a la gente todo el día en filas suplicando por licencias para hacer algo ilegal Sí, todos sois mendigos Y habéis convertido a vuestros hijos en mendigos también La gente que posee propiedad no suplica Trabajan y se encargan de sus asuntos Hay una manera de recuperar lo que has perdido Pero solo hay una manera Y no es cuestión de ley Y solo hay una solución No dos, ni tres, ni cuatro soluciones Pero has de aceptar la solución Para poder recibirla La respuesta debería de ser evidente Pero no lo es Esta es la genialidad del engaño Y solo a través de entender cómo todo esto funciona Entenderás la solución Hay una sutileza en todo esto Muy difícil de comprender Pero he de advertirte Que mucho se ha hecho Para evitar que la encuentres Y segundo Mucho se ha hecho Para que si la encuentras O te la muestran No la aceptarás La rechazarás Ahora Esto Es el extraordinario control de tu mente Por otro La única garantía que te ofrezco Es que después de que veas estos programas No serás el mismo nunca más Has de estar seguro de que quieres cambiar Para aquellos contentos con su tipo de vida Siento haberte molestado Adiós Continúa haciendo aquello que estás haciendo Para aquellos que necesitéis saber más Tómate tu tiempo Y escucha con atención Los programas son confusos Es importante que veas las presentaciones En el orden que son presentadas Espero que estos vídeos Se conviertan para ti En una bendición de los cielos Gracias por escuchar Hasta entonces Mi nombre es Marcus ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!